El día de hoy vamos a estar hablando sobre la mezcla de aceites esenciales Raven. Raven está compuesto de ravenzara, menta, eucalipto radiata, limón al igual que eburnea. Tiene un aroma muy fresco y mentolado y se puede aplicar en el cuello o en el pecho para dar una sensación refrescante. Aparte, el mentol y el eucalipto dan una experiencia vigorizante a tu piel y también al ambiente. Debido a esto, tú lo puedes difundir para traer relajación y calma en un ambiente muy pesado. Otro uso muy importante de este aceite esencial es que es ideal para los cambios de temporada. Ya sea que esté cambiando de frío a calor o de calor a frío, puedes utilizarlo para proteger a tu familia. También lo puedes utilizar durante tus ejercicios para abrir las vías respiratorias. De esa manera, si estás corriendo o estás haciendo algo muy intenso, te puede ayudar con tu respiración. Y por último, yo creo que este es el uso que más me gusta, mi favorito, es que lo puedes usar para tus masajes. Eso sí, asegúrate de mezclarlo con B6 o con cualquier otro aceite como es el de coco o el aceite de oliva para que de esa forma no tengas ninguna reacción si eres sensible. Así que déjanos saber cuáles son tus usos favoritos del aceite Raven y no olvides compartir este video con tus amistades. Bye!